Llegó el momento de recordar, esto es un Golden Hit aquí por Mays, 94.7, la estación más plástica del momento. Y así nos ganaría un final feliz, y quise fingir que a ti te bastaría un poco de mí. Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está. Si lo que ves se te va, junto a tu soledad se perderá y jamás volverá. Tan transparente, que nada te oculté, traté de enseñarte a quererme sin máscaras y me equivoqué. No quise creer que así nos ganaría un final feliz, y quise fingir que a ti te bastaría un poco de mí. Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está. Si lo que ves se te va, junto a tu soledad se perderá y jamás volverá. Fui la niña, que siempre quisiste en mí. Fui la niña, que todo cambió por ti. Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está. Si lo que ves se te va, junto a tu soledad se perderá y jamás volverá. Si lo que ves no te va, ya no te va. Si lo que ves no te va, deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está. Si lo que ves no te va, ya no te va. Si lo que ves no te va, ya no te va. Si lo que ves no te va, ya no te va. Si lo que ves no te va, ya no te va. Fui la niña, que todo cambió por ti. Si lo que ves no te va, ya no te va, ya no te va. Si lo que ves no te va, ya no te va. Y ya no te va, ya no te va. Ya no te va, ya no te va, ya no te va.